¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando con el Imperio Otomano. Nos encontramos en España, cual será uno de nuestros próximos objetivos en el momento en el que ya capturemos, por fin, Tripolitania. Pero bueno, como podéis ver ya en el episodio anterior, estábamos haciendo ejércitos, preparándonos para la guerra con Rusia, estábamos haciendo buques mercantes, los cuales vamos a mandar, por ejemplo, a la costa de Brasil, que aún teníamos dos huecos, costa de Brasil, para ocupar. Y bueno, ese es nuestro objetivo, tratar de conquistar España y Tripolitania. Vamos a empezar a hacer otro ejército más, no sé cuántos ejércitos ya hemos hecho, pero nos vamos a empezar a resintir económicamente muy pronto, ya lo digo. A ver, armada, tenemos aquí una armada mercante, armada mercante, que bien suena. Lo vamos a mandar para allá, y estos, más de lo mismo, lo vamos a mandar para allá, creo que estos, no sé si son ya, no sé si lo mandamos ya en el episodio anterior alguna, creo que sí. Bueno, estos, lo vamos a cancelar, porque no necesitamos más. Esto es para acá. Vamos a mandar a todos estos también para allá. Y eso es. Y aquí, igual. Vamos a cancelar esto. Es tontería. Tener todo eso hecho así, porque no vamos a tener dónde ponerlos, no vamos a tener dónde ubicar esos barcos. Este lo vamos a mandar aquí. Vale. Recrutamiento naval, no hay nada ya. Esto también lo cancelamos. Vale. Aquí tenemos más. Para allá también. Vale. Bueno, porque vayan yéndose todos esos para sus respectivos destinos. Vamos a ir pasando de turnos. Y vamos a prepararnos lo primero para la guerra con España. Estamos desplazando todos estos ejércitos a los distintos puntos por la vasta Rusia. Pero nuestro primer objetivo será acabar con España. Avance intelectual. Agente detectado. Tenemos espías a punta pala. Facción destruida. Quebec. ¿Quién ha conquistado Quebec? Estados Unidos, seguro. Ahí está Estados Unidos. Sí, señor. Como no, podía ser de otra forma. A ver. Aquí tenemos los dos navíos de línea de primera que nos quedaban. Y que serán los encargados, no de controlar el Mediterráneo. De hecho, podría incluso hacerme mejor otra flota. Que esta se encargue del Mediterráneo. Y otra flota que sea la que se encargue de avanzar y moverse por el Atlántico Norte y demás. Lo veo. Me parece una idea muy buena. Vale. Importante el control de los mares. Muy importante el control de los mares. Vale. Aquí vamos a poner esto para la felicidad. Venga. Nos había olvidado colocar eso ahí. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Estos que se han hecho ya. Esos que se han hecho ya. Bueno, ¿qué se van a hacer ahora? Vamos a meterle aquí también. Infantería de línea. Un poco de caos ahora con las flotas mercantes. Vamos a ver si van llegando a sus respectivos destinos. Tener cuidado también con los piratas. Pueden llegar a resultar muy, muy, muy por culeros. Vale. Vale. Llega una flota. Para acá. ¿Cuánto estamos ingresando? 11.000. Una barbaridad. Marruecos. Joder. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿cómo va? Uno de cañones. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de los otros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bueno, ahí está. Toda la vara, evidentemente. Vale. Bueno, esos están ahí colocados. Estos dos están aquí. ¿Por qué? ¿Qué estrategia más mala es esta? Por Dios. Vosotros iros directamente a Rusia, a Moscú. Qué leches. Directamente a Moscú. Pero directos, directos. Vale, aquí. Aquí estamos haciendo más. Vale. Vamos a hacer otra vez. Esta entera. Son granaderos. Infantería de élite. Ah, es infantería de ligera. No, no, no. Infantería de ligera, no. No, porque son muy reducidos y no. No me gustan infanterías. No, no soy usar infantería de ligera. Y es que no. Son a cargas y demás. Pues no. A cargas de enemigos no son muy efectivos y no sé. Prefiero la seguridad que me ofrece la infantería de línea. A ver. Bueno, eso se tienen que ir haciendo. Va. Ir los haciendos. Vamos a pasar ya. Me hace gracia. No entiendo un carajo de lo que dicen. Estados Unidos. Gran Colombia. Qué leches, tío. Mierda. ¿Y dónde me han mandado? Me han mandado a Tunte. Tío, es que, es que se usan unos pringas, tío. O sea, España, eres una pringa. Vale, llega otra flota. Opa, craseíto. Crase. Uf, no. Dios se ha craseado. Qué susto, qué susto, qué susto. Para hacer renovación Portugal. Madre mía, España, tío. Es que, de verdad... Yo creo que vamos a pasar olímpicamente. Y vamos a ir directamente a... A eliminar a los enemigos y listo. A ver. Vente para acá, anda. Vente para acá. España, de verdad. Es que no se te puede dejar a cargo de nada. A cargo de nada. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Nada, venga. Vamos a enviar una tropa... Una flota... Una esta. No, no, mía. Vamos a matarlo por... Sí, vamos a matarlo por mar. Vamos a matarlo por mar, sí. Vamos a traer aquí nuestra flota. De transporte. Por cierto, ¿esto qué tal va? ¿Termina o no? Ochenta y tantos por ciento. Ochenta y tantos. Venga, va. Y desembarcamos aquí en Marruecos. Y... Y conquistamos Marruecos. Se ha tomado por saco España. Es imposible. Es que España, de verdad... No hace más que perder las... Estas una y otra vez. ¿Este por qué se han quedado aquí? Ah, bueno. Lo mandé yo aquí, sí. Vale. ¿Quiénes están aquí, tío? Me cago en la madre que me parió. Imperio Mogol. España. Me cago en la madre que me parió. Nah, tío. Es que... Esto es lo malo, eh. Esto es lo malo. Vale. Pues vamos a... Meternos allí. Ya, nos quedamos allí. Venga. Nos quedamos ahí arriba escondidos. Jo. Llegamos tarde. Ahora sí, bueno. Así hemos encontrado muchísimos... Muchísimos puertos vacíos, eh. Vamos a dar con un canto en los dientes. No sé si había uno. Este creo que era. Directamente. Hasta Moscú. Vale. Vamos a mandar este aquí. A San Petersburgo. Vale. ¿Cuánto ingresamos por turno? 38.000. Es que me puedo permitir... Bastantes, eh... Esto lo vamos a quitar ya. Vamos a quitarlos ya. Esto ya no los quiero. No los quiero. Va a ser un coste de mantenimiento que no quiero asumir dado que no podemos hacer uso de ellos. Ya cuando podamos... Cuando podamos sacarlos... Cuando podamos sacarlos... Los hacemos. Me he puesto como loco a hacer... Barcos y mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado. El hecho de tener dinero... Nos vuelve locos. Vamos. Bueno. Venga. Tú. Para acá. Vamos. Se sigue haciendo aquí el ejército en Túnez. Vamos a poner... Más infantería de línea, obviamente. ¡Ay, España! Deberíamos hacernos también otro ejército. ¡Oh, no, tío! ¡Ostras, chaval! Pero bueno. ¿Qué me estás contando? Pero ¿de dónde sacan estas flotas, tío? ¿De dónde sacan estas flotas? Los piratas, tío. ¿De dónde? ¡Ah, tío! No, yo es que no. Bateras marítimas no, por Dios. Que me da mucha pereza. Me dan muchísima pereza las batallas marítimas. Llega una flota. ¡Ahí va! Hay más piratas. ¡Joder! Vale. Aquí no hay piratas, ¿no? No, aquí no han llegado. ¡Buah, chaval! ¿De dónde sacan los piratas tantísimos buques, tío? ¿De dónde sacan tantísimos buques, tío? Voy a tener que venir aquí a las Américas. Es que tiene muchísimos territorios, joder. Piratas, piratas, piratas. No me extraña, tío. No me extraña. Estoy por ir allí con barcos y bloquearles la ruta. De hecho, lo voy a hacer. Bloquearles los puertos. Para que no puedan salir. Vamos a ir. Le bloqueamos los puertos. Y así no pueden sacar a los barcos. Vale. Bueno, me quedan dos barcos todavía por hacerse. Y por aquí lo mismo. Tenemos que hacer aquí... ...otro ejército... ...para neutralizar... ...en el momento en el que le aclaramos la guerra a España... ...neutralizar ese ejército de Milán. ¿Esto qué tal? Seventa y tantos por ciento. Seventa y cinco. Venga, va. Dale, 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 dale. Vale. Bueno, al momento en que declaremos la guerra a Rusia... ...vamos a capturar prácticamente todas las sociedades principales, ¿eh? 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 ¿Cómo? Qué leches, tío. ¿Se han vuelto locos o qué? ¿Nos hemos asustado a base de gritos o qué pasa? Agentes para acá. Solo queda Konya investigando. ¿Que le queda esto o qué? Ocho turnos y está. Ocho turnos y está. Es lo último que nos queda. Portugal, otra vez. Destruida. Y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo me voy a quedar aquí ya en la frontera. Me voy a quedarme un poquito detrás. Van a ser que nos mandan a Tunte. Vamos a dejar ahí nuestra flota. Para atacar a los portugueses en el momento en el que vuelvan a aparecer. Porque volverán a aparecer. Créedme. Vale. Bueno, esto vendremos y... Con autoresolver. Ojo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se han dividido? Ahora es más... Más pequeño. Vale. Bueno, pues nada. Eh... A ver. Cosillas, cosillas. Es por aquí. Aquí se han hecho ya los cuatro de caballería. Vamos a meterle más infantería de línea. Este ejército está. Vamos a trasladar hacia Madrid. Eso es. Esto lo vamos a poner aquí. Para que no puedan pasar de un lado a otro. Este... Le faltan seis de infantería. Vale. Ahí se van a hacer. Y con esto vendremos aquí. Capturaremos a... Capturaremos más recos. Vale. Pues todo en orden. Aquí se están haciendo estos... Que ya están puestos. Venga, va. Bueno, vamos a ver cómo se mueven ahora los piratas. ¿Sabes cuáles van a ser sus movimientos ahora? Por supuesto. Vamos a evitar la pelea. Ahí se quedan como bugueados o algo. Yo que sé. Vete a saber. Vete a saber, loco. Pero se quedan ahí y no... Se ponen a gritar los míos y se van los piratas asustados. Vamos, matadlos. Derrota. Ahí va la hostia, tú. Pero bueno, pero, pero, pero... Pero cómo me pueden haber destruido estos, tío. Pero si son... Pero si son... Aparte de que son menos, son una... Son... Son... Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Espérate que te voy a mandar. No voy a hacerlo... Es que lo estoy haciendo todo resolver porque se me da muchísima pereza hacer una batalla marítima. Me da muchísima, muchísima pereza. Es que son larguísimas, tío. Y son tan tediosas. Que me dan muchísima pereza. A ver. Bueno, pues nada, venga. Joder, macho. Malditos sean, tío. A ver. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, cuatro. Perdón. Cuatro. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Venga. A hacerse. Bueno, a ver. Cosillas por aquí. Esto. Un cañón. Y nueve de estos. Vale. Todos estos. Hecho. Con eso estará hecho. Vale. Estos están ya. Vamos a trasladar. Ah, bueno. Al barco, claro. Entraramos al barco. Cogemos toda la flota. Venga, para acá. Es que los y yo se iban a llegar a entrar aquí. No llegan, no sabía, tío. No llegan por nada. No llegan por nada, macho. Qué coraje. No llegan por poquito. Bueno, parece que Portugal no... No sale. De momento no sale Portugal. Ojo, han perdido cuatro, ¿eh? Coyos derrotados, pero les hemos hundido media flota. Misión cumplida. Vale, 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 vale. Facción destruida. Confederación Iroquesa. Flota destruida. La de aquí. Vale. Nosotros aquí. Y listo. Bueno. Está muy dañada ya su flota. O sea que... No van a durar nada. Van a durar nada y menos. A ver. Venimos aquí. Venga, desembarcar. Vale. Ejército. Aquí. Vale. Asediamos. Ahí estamos. Bloqueamos la entrada al Mediterráneo. Bueno, a ver. A ver, a ver. Uh, los rusos. Ya vienen los rusos. Se están oliendo la guerra nuestra con España. Y dicen, vamos para acá. Que estos le van a declarar la guerra a los españoles. Y podemos aprovechar nosotros para quedarnos con alguna provincia. Como ya hicimos en el pasado. 90% me vale. Venga, vamos. Vale. 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 Todos en la esta. ¿Dónde me llevo a estos? ¿Dónde llevármelo realmente? ¿Dónde me los llevo, tío? ¿Dónde me los puedo llevar? Porque claro, esto está ya... Poquito a poco. Convirtiéndose al Islam. Me los podía llevar a España. Me los podía llevar a España. Sí. Mierda. Ahí. Vale. 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 Ha llegado el Islam a España. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, no voy a declarar la guerra a España. Porque seguramente va a salir Marruecos. Vamos a tener esa batalla contra los marroquíes. Así que vamos a esperar. El problema es que los rusos están acercándose. Se nos están acercando los rusos. Están en Francia ahora mismo. Y me da miedo de que lleguen y capturen a España. Porque son aliados. Pero bueno. Vale. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, es que no lo tiene ni desarrollado el edificio. Está España. ¡Qué madre mía! ¡Qué miseria, tío! ¡Qué miseria! A ver. Esto lo podemos quitar ya, ¿no? De aquí. Sí. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vale. Vale. Estos vendrán aquí para conquistar Cerdeña. Y estos... Podemos sacar esta gente de aquí ya, tío. Podremos ir algún día. ¡Bien! 200 millones de episodios después. Por fin podemos sacar... Nuestro ejército. De... De Tiflis. De Georgia. Cago en la leche. ¿Llegó la flota aquí? No, todavía no ha llegado. De hecho, no están los piratas. Se han ido. Se han esfumado. Se han esfumado los piratas, tío. ¿Dónde coño han ido? No sé dónde están los piratas. Ay, Dios mío. Un ejército de... No, tío. España. Vete a la mierda. O sea, no voy a ayudar a España a conquistar Marruecos. Y harto vino. Son cumplidas. España. Bueno. A ver. España. ¿Cómo te lo cuento yo esto? A ver. ¿Cómo te lo cuento yo? Te cuento una cosita. Mira. Facción destruida Marruecos. Llega una flota. Ahí están. Míralos. Míralos. Al fondo del mar. No quiero nada. Creo que voy a capturar... Creo que voy a capturar en América solamente... Voy a capturar la Habana. Me voy a acercar con la Habana. Y voy a tener una flota por aquí controlando un poquito a los piratas. Porque si no esto es un despelote total y absoluto. Sobre todo porque no quiero que me estén dando por saco... Atacándome las... Las flotas mercantes. Así que... Vamos a trasladar esta flota aquí. Aquí nos vamos a hacer... Caballaría ligera. Por fin, la caballaría pesada, sinceramente. Que tiene una buena carga y yo los estos los uso para hacer cargas. Vale. Eso por ahí. Esto por aquí. Y el resto. A ver, a ver, a ver... Eran... Eran estos. Vale. Y con este abarco, esta flota y ese ejército nos vamos a poner rumbo a las Américas. Bueno, a ver. Pues nada. Yo creo que ya es buen momento para declarar la guerra a España. Los tenemos todos mediadamente colocados. Solamente está Gibraltar y Argel sin ejércitos para asediarlos de inicio. Así que... Lo primero que vamos a hacer yo creo es... Cancelar esto. Cancelar la alianza. Declarar la guerra. Guerra declarada. Vale. Rusia está de nuestro lado. Perfecto. Los rusos nos quieren mucho. Venga. Asediamos Marruecos. Asediamos Madrid. Reclama rendición en Portugal. Reparamos edificios. Quemamos esto. Quemamos esto. Mejoramos esto. Mejoramos esto. Mejoramos esto. Mejoramos infraestructuras. ¿Qué pasa? Desembarcamos aquí. Nos metemos aquí esto. Asediamos también Milán. Uf. 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 Vale. No sé yo que habrá aquí en Argel. No sé yo si habrá algo importante en Argel. Espero que no. Espero que no haya nada. Bueno. Vamos a pasar de turno. Porque van a salir los españoles. No sé en dónde saldrán. Si en Madrid o en dónde. Pero saldrán. Seguro. Ahí está nuestro ejército de imanes. Ahí salen los españoles. Ojo porque tienen guardias de infantería. Infantería de élite. Así que cuidadito con ellos. Puede ser un quebradero de cabeza. Así que. Obuses. Dos dotaciones de obuses. Ojo. Caballería pesada. Tres. Vale. Tienen unidades de mucha calidad. Luego sí que es cierto que lo completan con milicia local. Pero. Tienen bastante unidades de muy buena calidad. Vale. Vale. Me encanta que sea terreno llano. Me encanta. Vale. 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 ¿Qué pasa? Vale Eso es, eso es Estoy con esta caballería Que es dura, ¿eh? Vale 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 No llegamos más Eso es, eso es Vale 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Nos alcanzamos o no Vamos, vamos, vamos 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 a esa caballería Ya Under All 저희 Vamos 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 Vas Vamos try You Vamos ¡Bum! ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí van a tener que aguantar La línea bastante Vale, vale, vale Hemos hecho una envolvente Hemos entrado por la espalda A esta guardia real O guardia de infantería Deberían sufrir ahora mucho ¡Ostras, puta, macho! ¡Ostras, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Me tardan tanto? ¿Dónde derrotar a estos, tío? Pero si son... ¡Ah, tío! No lo entiendo No lo entiendo Son ciudadanos armados con llave de chispa No lo entiendo Porque no... No han podido con ellos No lo entiendo A ver Tenemos este Y este Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! Vamos a ganarles por el flanco Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos haciendo muchísimas bajas, eh Es que son muy duros estos, tío Las unidades estas Bueno, tío, es que no puedo con ellas Venga, va ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se han parado, tío? ¿Por qué se han parado? No entiendo nada No sé por qué se han parado, tío No sé por qué se han parado, tío No sé por qué se han parado Nah, se acabó ¡Wow! Tío, qué caótico Qué batalla más Desastrosa, tío Vamos Vamos, vamos 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 por la espalda Vamos Todos Los cañones, ahí Acabar con esos obuses Vamos Vamos Vale Vale, vale, vale Vamos Ha sido un poco caótica la batalla Las cosas como son Pero una batalla tan Tan dura Además con un terreno tan favorable Pero es que cuando se te ven tan encima De tan cuerpo a cuerpo Suele salir así Suele salir así la La partida La partida Vamos Vamos Tengo los cañones Tengo los cañones Y aún así no se van No creas tú que se van ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se va a saujer Vais a saujer Uy ya Eso es Si es que es tontería Continuar, continuar Tenemos artillería en el interior De la fortaleza Vamos a mandar a estos por aquí Uno de ellos Que capture las murallas Vale Quedan ocho Ocho No queda nada ya Ojo, sí, que quedan estos, tú Solo han diecinueve por aquí Me cago en la leche y no los he visto Venga Vale, ocho Venimos ya con estos Vosotros con esos Por ahí se van tres Se van ocho Por aquí Vamos Vamos a darle la velocidad Porque ya no hay nada más que ver Simplemente acabar con estos Y con ese regimiento de Esa dotación de artillería que hay en el interior de la muralla De la fortaleza Estos están muertos Mostraron la caballería aquí de refuerzo Estos terminan o no terminan de ahora Vale Venga Vamos a acabar con ellos Eso es, eso es, eso es, eso es Queda nadie Están todos muertos Vale Pues capturado Madrid La toma de Madrid Ahí está Bueno Esto ya sí lo vamos a dejar Ya para el próximo día Como podéis ver Tenemos unos ejércitos españoles Muy, muy, muy diezmados Con Regimientos bastantes Bastante reducidos No lo da como victoria Así que Esta será la batalla por Marruecos Cuentan con un ejército de refuerzo Y el ejército de refuerzo es más numeroso Es el doble de numeroso Tienen uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis regimientos de caballería Tienen Tres dotaciones de artillería ligera Y uno de artillería De obuses Vale Pues que hay que tener cuidado con eso ¿Qué tienen aquí? Guardia balona Madre mía Bueno pues ahí tienen un regimiento Así bastante diezmado Así que nada Lo vamos a dejar ya para Para el próximo episodio Capturamos Portugal Capturamos Madrid Y en el próximo episodio Terminaremos de aniquilar A España Hasta aquí ha llegado España Lamentamos mucho Game Mobile para ellas Así que lo dejamos aquí Lo he dicho En el próximo episodio Volvemos con más Empire Total War Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que los pueda ir leyendo Suscribiros al canal Para más Empire Seguidme en redes sociales Que encontraréis abajo en descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!